Tengo miedito Ah, ah, es Angel Wow, wow, wow Vale, vale, nos quedamos justo aquí con el relojito Con el relojito feliz Así que nada, vamos, no nos vamos No tengo hacha ni nada, ¿no? No, la hecha se fue a pastar Sí, no llevo nada, qué bien Qué divertido Este sitio ha dado un mal rollo de la hostia, ¿eh? Esto es algo más que tinta, amigo Aquí hay algo más que tinta Aquí alguien vino con la diarrea muy fuerte Porque este líquido de aquí no es tinta, ¿eh? Este líquido de aquí no es tinta No, no El que va a estar sentado mal, amigo Vale ¿Es un mono colgando? Sí, es un mono de trabajo Vale ¡Está ahí Goofy! Ahora hablo contigo, Goofy Espera un momentito Quiero, quiero Especionar por aquí a ver qué hay What the fuck? A ver, Goofy ¿Qué quieres? No me cuenta nada Ya está, solo está aquí el Boris Y ya está Y no me dice nada ¿En serio? Está súper bien Animal a mano Un póker, sí Nos vamos a echar un póker ahí con el Goofy Ah, vale Hola Boris Me han dicho que tienes algo ¿Qué? Encuentra sopa para Boris Vale Pues vamos a buscar sopa para Boris Vamos, ya tengo sopa Ah, no No me vale con ¿No tendría que haberla pillado así o algo? ¿Tengo que pillarla con otro botón? ¿O cómo está el tema? Como no esté por aquí No lo haya visto, tío Ah, no me jodas Vale, tendría que pillar tres para dárselas, ¿no? Boris Ya tiene sopa Ah, tengo que cocinarlo Vale, vale, vale Madre mía Cooking mama, tú ¿Y ahora? Vaya, está hecho Toma, anda Vale, perfecto Está Mira que bien Me había dicho algo De darle un hueso a A este Pero qué hueso queréis que le dé Hay un hueso por aquí Había un hueso aquí atrás, ¿no? Creo Pero este hueso no se puede pillar El hueso ese no lo puedo pillar, chicos No me sale para pillarlo No sé por qué pillo los botes esto Pero bueno El hueso ese estaba dándole como un loco Y no hacía nada Ahí va No empecemos No, empecemos ya Con el esconderse Como ratitas, tío Bueno Boris se ha quedado ahí de tranquis Vaya, vaya, vaya Vamos a ir a oscuras Qué bueno Vale, hay algo por aquí No No Uff, da muy mal rollo esto con lo de la internita, eh Pues yo no he escuchado nada, primo ¿Has escuchado eso? No No he escuchado nada Bueno, engranaje Vale, aquí hay una puerta Ay, pobrecito Venga, yo voy contigo No pasa nada Yo-ho Venga, Boris Que tú puedes Boris, ¿cuándo te meten en el Kingdom Hearts? Y quitan a Goofy Para, pues ya está El Boris se las sabe todas Habla con Bueno, hablar Hablar no es un término muy apropiado, eh ¿Tengo que entrar yo también? No, me va a abrir él, ¿no? ¿Por qué he quitado la luz? Quiero mi luz, por favor Encuentra una nueva salida Vale Esto ya es un aviso, eh Esto es un aviso de Ando por ahí, cuidado conmigo Vale, los dos llevan al mismo sitio, ¿verdad? Sí Vaya Qué guapa la música de fondo, tú Heavenly Toys Joey Drew Studio Vale, ya sabemos quién está por aquí Estos, estos son muy animatrónicos, eh Estos muy, muy snuff Hay alguien Tareando por ahí What the fuck Porque es un videojuego, amigo Vale, hay un diario Por aquí evidentemente no puedo pasar Este no podemos usarlo Este no podemos usarlo Vale Nada por aquí Ay, mira los muñequichis ¿Puedo ir por aquí o algo? Las escaleras, no ¿Estoy moviendo la estantería? ¿Sí? ¿Se mueven solas? Ah, que están colgando Vale, 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 vale Vale, pues tendremos que seguir los cables estos Para activar algo, ¿no? Esto de aquí Repara la máquina de juguete Eh, no puedo usarlo Ah, porque hay un muñeco aquí encajado Hijo de perra, tú Vale, hay más cosas encajadas por aquí, ¿no? Porque hay tantos muñecos encajándolo todo, tío Vale, aquí se mueve todo ¿Ya puse la palanca? No Tiene que haber algo más por ahí Por aquí, mira Por aquí hay más Más cosas aquí encajando Y aquí Se han quedado los muñecos enganchados, ¿sabes? Vale, esto se mueve Y yo podré pasar, ¿no? Ah, tengo que ir moviéndolo hasta que me haga un hueco, ¿no? Vamos ahí Bien, 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 bien Estoy mirando por si acaso me sale algo por ahí, ¿sabes? Wow, no me gusta eso, ¿eh? Vale, vámonos No estoy viendo cuál es el problema Es que pasarías ¿Y qué pasaría si fuera ahí pintar a alguno de esos muñecos bendy con la sonrisa torcida? Eso no es ninguna razón para que el señor Dew esté fuera de control Y si realmente quieres ser tan útil Podría estar diciéndome Lo que voy a hacer con este almacén Será lo que va a hacer, ¿no? Me imagino Me llené de ese ángel que me llamó la atención Ni una pizca de ese desastre se venderá Vale Probablemente tenga que fundirlo todo para deshacerse de todo La traducción es horrible, ¿eh? La traducción es horrible, Dios Vale, quiere nada más, ¿no? No, quiere nada más Vale, pero ya está ¡Vámonos! Esto es una chica Vale, esto es de la ángel Esta Hola Vale, está cantando algo Tengo miedito Ah, ah, es ángel Wow, wow, wow ¡Ah, tu puta madre! ¡Tu puta madre! ¡Puff! Yo no Esta que es la que ponía voz a Ángel, ¿no? ¡Qué mal rollo, colega! ¡Qué puto susto, tú! ¡Qué muñequito! ¡Un cartelito! Vale, pues no nos queda ni por aquí ¡Hostia, chaval! ¡Vale! ¿The Demon O The Angel? ¡Eso no ha sonado bien, eh! Por aquí ¡Oh, grabadora! ¡Vámonos! Vale No hay nada de malo en soñar No hay nada de malo en soñar Deseando lo imposible Solo la naturaleza humana Eso es como en PC Que así es como en PC Solo un lápiz y un sueño Todos queremos todo Sin siquiera tener que mover un dedo Dicen que solo tienes que creer La confianza puede hacerte triunfar La confianza puede hacerte rico La confianza puede hacerte poderoso Porque con suficiente creencia Incluso puedes engañar a la muerte Este es un pensamiento bonito Y positivamente tonto ¡Hala! Me tengo que acercar Porque se ve súper pequeñito Y mi vista es una puta mierda ¿Vale? Entonces Si os gusta bien Y si no Pues os jodéis Es lo que hay, gente Mi vista es la que es Algo me da La verdad es que nos va a perseguir Alguien o algo, ¿eh? Porque hay un montón de taquillas De esas para esconderse, tío ¡Oh, Dios! ¿Hijo perra, ha sido él? Toma, toma, toma En la boca Te ha partido rico Tío, soy un asco de persona Me da un arma Lo primero que pienso Es partir la cara de amigo Que me ha dado el arma, tío Doy todo el asco, chaval Doy todo el asco, de verdad Soy mala gente Soy muy mala persona, tío Vale, a esto no le puedo pegar Qué susto me ha dado, Borimegon, tu madre Vale, no parece que haya nada especial por aquí ¡Oh, oh, oh! Esto está brillando, tío Vale, pero no puedo hacer nada, ¿no? Vale, vamos a seguir a Boris Vale Tengo que seguir El cablecito En verdad, quiero investigar por todos lados, eh Vale, mira Aquí tenemos otro audio de estos ¡Wally! ¡Oh! Esto es como una conversación o algo, ¿no? Eh, de acuerdo Vamos a volver a hablar de esto Si la presión supera 45 Atornilla el perno de seguridad ¿Verdad? No, por última vez Hazlos, eh ¿Qué pones soplando? Todas las tuberías Eh, en este lugar Si llegas a 45 Desconectas el interruptor de seguridad ¿Estás seguro? ¿Sabes? Está Esto suena muy difícil Eh, más difícil que comparar la Cera de la ¿Qué pones? ¿De la oreja? Con De oreja con La cera de abeja Madre mía, está fatal Mira, no es tan difícil Solo Vigila el indicador Mira, amigo Si crees que estoy haciendo Eh, mi trabajo Si crees que estoy haciendo Mi trabajo Ah, y el tuyo Me largo de aquí Pues vale Que te calles A ver, ¿qué hay por aquí? Vamos a lo que tenemos que ir Vale Puta madre Qué susto me ha dado, tío Qué susto me ha dado ¿Le va a hacer daño a Boris? Ah, de Boris pasa Qué fuerte Le puedo pegar Es que no sé si le puedo pegar Ah, que le puedo pegar Ah, qué desgraciado Ey, aquí corriendo Como un idiota ¿Sabes? Uf Iba a leer el cartel En plan de Uy, personaje nuevo Voy a leerlo Y de repente Me sale en toda la cara ¿Sabes? El tío perro Vale, esto se está abriendo ¿No? Pues vamos a inspeccionar A ver qué hay por aquí Porque igual hay algo más ¿Eh? Aquí hay mucho camino, tío Que algo me dice Que esto vamos a tener que Inspeccionarlo todo temprano Sí, porque esto es enorme Aquí tenemos que venir Luego algo, ¿eh? Es que es jodidamente Enorme, tío No creo que esto Está aquí para nada ¿Sabes? Esto porque luego Vamos a tener que venir aquí A inspeccionarlo todo seguro Así que voy a pasar De ello ahora Porque no tiene sentido Que hagan todo esto Para nada, ¿sabes? Vamos por aquí Y ya está Yo corriendo me voy a meter Una taquilla o algo ¿Sabes? ¿Para qué? Si le puedes zumbar en la cara Vale ¿Dónde se ha ido Boris, tío? Es de bacon, tú Los botes de sopa Tiene que estar buena La sopa de bacon No, todo con bacon Está bueno, tío ¿Qué te pasa, Boris? Tienes algún problema ¿Por qué no me entras aquí? Ah, porque me estás esperando Vale Las sopas para que sirven Teóricamente para curarte Wow Sal con un ángel No me parece No me parece Buena idea No me parece Buena idea Level P ¿En serio? Si tienes tinta en la pantalla Ya me he imaginado Que sí tienes tinta En los bordes O lo que sea O sea, tienes en plan Mientras corre Porque si no ¿Es el 9? Sí Vale, vale, vale Madre mía Como suena la voz del personaje Mola un montón, tío Da todo el mal rollo Es que quiero esperar O sea Son escenarios como muy grandes Y me da la sensación De que arriba me he dejado Bastantes cosas Porque es todo como muy grande Y claro Voy siguiendo al Boris Y me estoy dejando de todo, tío No hay nada Vale Vámonos Estos malditos ascensores A veces se abren A veces no A veces vienen A veces siguen yendo al infierno Y regresan Sigo diciéndole a estas personas Si el señor Joey Drew Sigue dejando rincones como este Seguro que alguien terminará cayendo Pero seguro que no seré yo Estoy usando las escaleras Hostia, pues no veas Te va a inflar escalera, colega Te vas a inflar escalera Por lo que veo Vale, a ver, Boris Uy Es toda una señorita Ese Deja de perra lo que es Boris Yo no quiero entrar, eh Boris Yo no quiero entrar, eh ¿Por qué corres, Boris? Boris Toma Eh, eh ¿Cuántos Boris hay, tío? Bueno, a ver Ya vimos uno en el otra vez, ¿sabes? Pero Pero ¿Cuántos? Vale, aquí no hay puertas Ni nada ¿O dónde será por aquí, entonces? Ostras Ostras Uff Esta parte me está dando en verdadero mal rollo, eh Comparado con las anteriores Va, esta es la voz de Angel, ¿no? Eh, ¿quién le hubiera pensado? Eh, eh ¿No? Almorzando con Joey Por otra parte Los tiempos son más difíciles de lo que pensaba Por un momento pensé que estaría Parado con el cheque Pero tengo que decir, eh Él no era todo lo que esperaba Bastante Encantador Incluso Me llamó Alice Me gustó Vale Esta es la que hace voz de Alice Angel, ¿no? Pero se llama Alice, ¿no? El personaje Vale, eso está es abriendo Pero yo no quería entrar ahí Yo quería mirar aquí por aquí Es un payaso de mierda de los de antes, tío Vale, vale Pero es el sustito que me va a pegar, eh O sea, la mínima va a salir en toda la cara Como si lo viera Mira, de hecho está ahí delante Guapísima estás, eh Now we come to the question Do I kill you? Do I tear you apart My heart's delight? The choices of the beautiful Are unbearable How's a girl to choose? Take this little freak For instance He crawled in here Trailing his tainted ink to my door It could have touched me It could have pulled me back Do you know what it's like Living in the dark puddles It's a buzzing Screaming well of voices Bits of your mind Swinging like Like fishing a fool The first time I was born For this inky room I was a wiggling Pussing Shateless slug The second time Well It made me an angel I will not let the demon Touch me again I am so close now So Almost perfect Oof Yes, I will spare you For now Better yet I'll even let you ascend And leave this place If you will do a few Easy Weezy Little favors For me first Return to the lift My little errand boy We have work to do Wow, 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 wow Bajo de momento tengo que correr, ¿no? Vale, un segundito Voy a poner esto así bien Quitamos Vale, vale, vale Es que no veía el chat, chicos Eh, me da un poco de rabia la traducción Porque hay muchas partes muy mal traducidas, tío Pero muy mal traducidas, eh Menos mal que entiendo el inglés Y me entero de las cosas ¿Boris? No sé si tendría que haber vuelto, eh O tenía que hacer algo allí Pero vamos, allí estaba todo cerrado Se lo ponen algunas piezas de repuesto ¿Media vuelta otra vez? No, aquí no puedo hacer nada Vale Eh ¿Qué tengo que hacer? ¿Le tengo que dar dos hostias a esto o qué? Oye Que no puedo hacer nada Literal, no puedo hacer nada Coge el arma ¿Qué arma? Si la llevo en la mano, loco ¿Cómo que coja el arma? Ah, ¿qué hay aquí? What the fuck Ni la había visto, tío Ni la había visto, tío Ni la había visto No hay ni la había visto, tío en nuestro mundo ahora, así pequeños árboles, pero hay una regla que todos sabemos y respetamos aquí. Recuerda el demonio de Inca. Quédale en la abierta por mucho tiempo y él te encontrará. Podemos verlo. Si no, si no, bueno, disfruté nuestro día. Ahora, déjame comenzar nuestro trabajo. ¡Hostia! O sea que voy a tener que estar esconderme las taquillas cuando venga el demonio, ¿no? Nada. Nada. Vale. Esto va a estar intensito, ¿eh? Me encanta cuando le pego y parece que le he dado al aire porque no ha hecho nada, ¿sabes? Supongo que es porque tiene una especie de cooldown hasta el momento en el que puedo pegarle. Así que primero me echaré para atrás. ¿Este no hace wickr? No, este no hace wickr. Mirá molado, ¿eh? Es como un reloj, tío. Tengo miedito. De momento por aquí no hay ningún sitio para andar. Pero, pero, porque tengo que pegarte dos veces. ¿Qué pasa? ¿Es especialito o qué? De momento no hay ningún sitio por aquí para esconderse. Así que no creo que esté por aquí, ¿eh? ¿El demonio? No quiero trabajar más aquí, pone. Vale, no quiero trabajar más en este sitio. Madre mía, si es que te pega una distancia que flipas, tú. Es imposible esquivar un brazo eso. Vale, aquí sí que hay ya, ¿eh? Cuidado. Dios, tío. Esto tiene demasiados caminos, ¿eh? Me voy a perder... No sabéis cuánto, ni cómo, ni cuántas veces. Él nos va a liberar, sí, sí. Ya te libero yo, tranquilo. Tío, pero cuántos caminos tiene esta mierda. Vale, 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 vale. Hay algo por aquí. No, nada, nada. Tío, pero es que hay demasiados caminos, ¿eh? Voy ya perdido, tío. Y he visto dos caminos. Qué rabia que el primer golpe no le dé, tío. Aquí va a salir otro, ¿no? Sí, el primer golpe no da, tío. El primer golpe no da. Hay que esperar siempre un poquito. Más camino, más camino. Sí, el primero no da nunca. Clarísimamente. Uf. Aquí ni nada. Ni nada aquí en ningún lado, tío. Estos dos caminos llevan aquí y ninguno... Tiene ningún camino en ningún lado, ¿no? Aquí tampoco nada. Aquí no puedo hacer nada. Pues... Pues ya está. Bueno, ese que está aquí, perdidísimo. No te voy a engañar. Tú tienes demasiados caminos, tío. Voy a usar como referencia todos estos cartelitos. Espérate, pero aquí había más camino, puede ser. No, no, estaba esto de aquí ya, ¿no? Sí, ya está. Vale, vale, vale. Nosotros hemos venido... Por aquí, ¿verdad? Buah, tío, me voy a perder, pero vamos... Buah. Exagerado. Exagerado todo lo que nos vamos a perder por aquí. Será como algo aquí, tío. Vale, vale. Vale, vale. No voy a mirar el menú. Mira el menú que si no se te buguea, no? Al revés. Que ya se me bugueo ayer, anda. Tienes que buscar cinco fusibles. Pues de momento no he visto ni uno. De momento no he visto ninguno. Otro más, venga. Chaval, ¿cuántas veces va a salir? Vale, aquí... Nosotros hemos venido de... De aquí, ¿verdad? Sí, nosotros hemos venido aquí. Vale, 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 vale. Que encima como casi todas las paredes y las zonas son todas iguales... Pues es normal que te pierdas, tío. Es normalísimo. Vale, esto es para seguir subiendo a otra planta. Vale, es que por aquí... Por aquí solo hay tinta. Por aquí no podemos ir. Vale, vale. Sí, sé que estábamos en la planta P y ahora tenemos en la 11. Si no recuerdo mal. Platitas de estas... Vale. El menú te dice dónde ir... Ah, sí. ¿Dónde? Consejo, busca caja de herramientas en el nivel K. Vale, pues de momento el nivel K no ha llegado. Al nivel K de momento no hemos llegado. Pero supongo que será el que vamos ahora, ¿no? No me pone aquí en qué nivel estoy, ¿no? Podemos abrir todas las cajas, tío. Y lo otro no lo lee. El qué. Reúne cinco herramientas especiales. Ya, ya. Sí, eso ya me he enterado que tengo que conseguirlas. Qué susto, tus muertos. Vale, 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 vale. ¿Cómo veo en qué nivel estoy? El consejo. No sé qué cosa. Lo he leído. Busca caja de herramientas en el nivel K. Lo he leído. Estáis tontos perdidos. ¿Qué os pasa, colega? ¿Qué os pasa en la cabecita? Piqui, piqui. Vale, esto es el nivel 11. Vale. Piso 11. Aquí nada. Llamo al ascensor. ¿Qué? ¿Puedo ir por las escaleras? ¿Qué digo yo? Que habrá cosas, ¿no? Ya quiero pensar. Vale, aquí ya se lo he dicho. Vale, 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 vale. Vale. Gracias por los bits. Por cierto, que no había visto. El menú te dice dónde ir. Leche. Y si las paredes se vuelven negras, escóndete. Vale, pero ya déjame. Pero deja de contarme las cosas que van a pasar. Que se jugará un juego, ¿sabes? Ya iré viendo las cosas en un avanzo. Uy, va. ¿Eso es el demonio? A ver. Qué guapo, tú. Qué guapo el bicho ese. Fuera. Se ha pirado. Vale, pues... Supongo que ahora nos lo podremos ir encontrando por todos lados, ¿no? Te he tenido que donar dos veces para enterarte de que el menú te dice... Pero si tampoco hacía falta para donar. Es que puedo explorar yo el juego y ya está, tío. Que ya iré viéndolo. Que no pasa nada. A ver, al nivel K ni siquiera hemos llegado. ¿Sabes? Ni siquiera hemos llegado. ¡Ya llegaré! O sea, qué prisa tenéis con decirle a la gente lo que tiene que hacer en los juegos. Es que no tenéis ninguna prisa. Si es que no hemos llegado ni al sitio, tío. Relajaos un poco. Ve, ya la vengo aquí. Le doy a la K. Ya está. Y fuera voy probando por pisos. Y ya está. Si es que no hace falta. No, modo 8K. No, no. Pero es que me parece un poco tontería que lo hagáis en todos los directos con todo el mundo. Tío, ya está. Ya iré. Si todavía no había llegado ni al ascensor. ¿Cómo voy a ir al piso K? Si es que no he llegado ni al ascensor. ¿De qué me sirve mirar aquí? Herramientas en el nivel K. ¿Vale? Cuando estés en el nivel K por buscar herramientas. Pero... Lo dicho. Qué bien. Qué bien esto, ¿no? ¿Y ahora cómo paso? ¿Puedo ir por aquí? ¡Menos mal! ¡Menos mal! O sea, no sé qué prisa con donar dos veces cuando estoy en un sitio en el que todavía ni siquiera podía llegar. O sea, relajaos un poco, tío. ¡Venga! Si, ya lo veo. Pero él está ocurrido y así que no puedo eliminar-me. Well, yo por favor comenzaron un poco, tío, tío, se encantó el grande panor. ¿Claración del tiempo? ¿Vue a montar tu forma? Sí lo días. ¿La alta y, otra alta y, otra coated con tu stepba? Nada más o menos. Gracias por ver el video.